Me gustan los parties y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día Me gusta el día de madre, el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente soy de que no soy exceso Por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Lleguen a mi entierro, música de banda Echenme lo que era y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida, compa Porque no sabes cuándo se acaba Los recoditos, oiga ¡Vámonos! ¡Vámonos!